Me marea el aguardiente pero ni nunca la plata, yo me crié en alpargata y así aprendí a ser consciente, mientras tenga uñas y dientes saldré a pelearle a la vida, yo no soy causa perdida, yo soy nacido en corriente. Y comenzamos, comenzamos, en esta tarde lindadita, en el patio, el amigo Siri a carse, hay que prenderse, hay que prenderse, para el amigo Siri que se está macando, porque llegaron, llegaron, y como sigue, como sigue, y comenzamos a cantar, los príncipes, ¡Canta gigante! ¡Canta gigante! ¡Canta gigante! ¡Canta gigante! ¡Canta gigante! Siempre adorando tiempo con todo el mundo, los cuatro años ya no tienen nada. Y no puedo compararte todo el corazón porque llegué a mi gente. Y ese cambio de todas las personas te diré en estos lugares. Y dice, hey! 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 Amén! Y dice, hey! Y dice, hey! Y dice, hey! Y dice, hey! Hey! Y dice, 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 hey! 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 ¡Vamos! Allá en campos de corrientes entre zarza y zarandí, chañales y curupí, matreleando, vivía un toro, hasta que un día le siguié mi moro, escarcheador y ligero, le metí por un estero hasta que al fin lo encontré, yo un grito le pegué el toro caraí que salió fuerte, como probando la suerte de mi flete le descargué. A las paletas se lo arreglé de que se echan la fiesta, sentí una alegría inmensa de como haber derrotado, al animal designado se le abrojaban las patas, y a mi olas a carabagatas normal acostumbrados, que nunca te han castigado por el temor a tu guampa, y hoy ha quedado tu estampa tan legendaria y cosera, y sin hacer fuerza en el mazo, rendí por el bien sin ella. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos a pegar los tragos, Sigue, 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 sigue. La última vueltita. La última vueltita. La última vueltita. Se encarnizó Barbilla, se encarnizó Barbilla. Desenchufales, desenchufales, desenchufales. Apagale Quico, apagale Quico. Y como dicen Y dicen zapas, zapas Zapateale, zapateale Zapateale, suena Suena, suena Suena, suena, suena Y nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Albanzo! ¡Felicidades para ustedes! ¡Gracias!